Se dirige Martín Tiruiza, aquí en el centro de la izquierda, el primer partido. Ahí viene el centro, pasado. Un día, un tomacarrera, un pierre, vamos Berriana, va, un pierre. Un día, un tomacarrera, un pierre, vamos Berriana, va, un pierre, vamos Berriana, va, un pierre, vamos Berriana, va, un pierre.